¡A la raqués! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Tuve un sueño en una noche de paz Había ángeles bajando del cielo Tuve un sueño, un sueño muy tranquilo Cerca estaba Dios y vino a hablarme En esta tierra te daré Y contigo estaré Para siempre de ti cuidaré En esta tierra te daré Esta tierra te daré Y contigo estaré Para siempre de ti cuidaré Tuve un sueño en una noche de paz Había ángeles bajando del cielo Una escaleira iluminó este lugar Todo calmo está Para descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!